Tacos Meni, usted ya nos conoce. Estamos en periférico Luis Donaldo Colosio y calle Triplay y ahora en la vía corta a Chihuahua entrando a la colonia San José. Ven a disfrutar de la mejor calidad en tacos y lonches de barbacoa de cabeza. Llámanos para tus eventos al celular 627-115-4910. Tacos Meni, usted ya nos conoce. José Pérez, Johnny Antivero, Leones Negros. Pepe, un gol que le da tranquilidad al equipo en la segunda mitad del partido. Así es, me tocó la fortuna de hacer el gol. No haya iniciado el partido porque he estado lesionado en el momento estatal que tuvimos en Chihuahua. Ya tenía aproximadamente como casi dos meses y lativo y ahorita dije voy a probar. El partido se prestaba para entrar. Afortunadamente me sentí bien. Pero es trabajo de equipo. Es trabajo de equipo. El equipo está muy conjuntado y vamos a seguir adelante a rivalidar el campeonato. El marcador no refleja la pelea que dio más exa. Así es, no refleja el marcador. Sin embargo es un equipo bien conjuntado. Por algo llegó a la final. Sí, es un equipo bien conjuntado. Juegan bien, tocan a la pelota, tienen experiencia. Y al igual que nosotros, tratamos de ganar el partido y ellos también vienen con la misma intención. Sin embargo nos tocó la suerte de concretar y llegamos más a la portería nosotros que ellos. ¿Cuál fue la clave en toda la temporada? El juego de nosotros está fundamentalmente basado en el toque de pelota. Tocar la pelota, mantener la pelota, abrir la cancha y tener siempre la posición del varón. Y llegar tanto delanteros como medios conjuntados para tener más gente al ataque. Yo creo que esa fue la clave y sin menospreciar a la defensa que tenemos. Que es muy segura y un gran portero. Y si a ellos le agregamos los años que tienen jugando juntos, pues ya juegan hasta por instinto. Así, hasta con los ojos cerrados, ya los conocemos ya hace mucho tiempo. Y afortunadamente nos tocó ganar en esta ocasión. Felicidades. Gracias, muy bien, bueno. La más prestigiada fábrica de campeones en Parral, Club Yudokan. Te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral. Ven y practica el judo, deporte olímpico. Inculca valores a tus hijos en el Club Yudokan con la atención personal del profesor Andrés Martínez. Fábrica de campeones.